...lleno al partido de Xelajumonia con Poseco, lamentablemente no pudimos tener programa posterior a la jornada 8, pero vamos a abarcar al menos o hablar de los últimos tres partidos de Xela, que son tres empates a cero goles, o sea, cero por cero, los tres partidos contra Comunicaciones, que fue cero por cero, que se puede entender que fue un buen empate por el hecho de ser visita a Comunicaciones, pero en el trámite del partido creo que analizamos de que pudo haber jugado mejor, pudo haber ido a buscar el partido y ganarse los tres puntos, no fue así. Luego visitó a Xenavajul, dijimos que era el momento de ponerle la tapa al pomo, golpe de autoridad, sacarle ventaja a Xenavajul, dejar de pensar en el descenso, y tampoco, realmente fue una propuesta muy, pero muy mezquina, y lamentablemente para Xelajumonia con Poseco no logra sacar una victoria, se vuelve a ver fríamente que un punto en Xenavajul, por las circunstancias de Xenavajul, no fue malo, otro punto más, pero otra vez sin hacer goles, y cuando vos decís, bueno, vamos a recibir a Cobán, tenés ese miedo de decir, pa, Cobán viene jugando bien, Cobán uno de los equipos que mejor fútbol está desempeñando en el fútbol guatemalteco, y todas las situaciones que se pueden argumentar, pero te das cuenta de que Xela juega bien al fútbol, te das cuenta de que la propuesta de Xela, la iniciativa que tuvo Xela, fue buena, y fue incrementándose en el partido, en el transcurso del partido, si bien la primera ocasión de gol, manifiesta de gol, fue de Cobán, Cobán pudo haberse ido al frente al minuto uno del partido, porque se fueron verticalmente de una manera muy encimosa, y que podrían haber hecho daño, no fue así, se fue cayendo un poco la propuesta de Cobán, porque se lesiona Casas, que es su goleador, y es fundamental en la delantera, ¿por qué? Porque pivotea, te jala marca, hace paredes, es un jugador fundamental, Casas para Cobán, entonces Cobán se tira un poco más atrás, renuncia un poco a la propuesta, empieza a defender, Xela obtiene la posesión del balón, obtiene esa iniciativa, me gustó mucho el partido, hay muchos jugadores que me gustaron su performance, su desempeño, pero hay dos en especial que a mí me gustaron, que fue Longo y fue Cardosa, me parece que fueron los que llevaron el fútbol en ataque, que desequilibraron, que pudieron generar ese fútbol que necesitaba Xela en ofensiva, entonces tenía destellos y aproximaciones que eran interesantes, pero ¿qué pasa? Cuando estaban frente al arco, cuando tenían la posibilidad de definir, de hacer un gol, definían mal, definían desviado, o se la daban al portero, entonces, ¿por qué decimos, miras todo lo malo y no lo bueno? Bueno, lo que veo yo malo en este partido es de que Xela jugó lo mejor que puede jugar, o sea, lo mejor que puede jugar Xela es lo que presentó contra Cobán. Es que no puede dar más. Es hasta el momento, o sea, podría dar más, pero hasta el momento lo mejor que presentó, lo mejor que puede jugar es lo que dio contra Cobán, entonces te pone en duda decir, si esto es lo mejor, si dominas todo un partido, si te vas al ataque, si tenés un desarrollo en cuestión de propuesta que es interesante, pero no metes la pelota, y vas a decir, bueno, pero fue un partido, no, para, no fue un partido, porque los otros dos partidos tampoco hiciste gol, y ahí vos tenés las estadísticas, ya las vas a compartir, entonces yo te digo, no es analizar partido a partido, tenés que analizar previo y tenés que analizar post, entonces el fútbol es de estadísticas, a la gente no le gusta, pero si vos te pones a ver que llevas tantos partidos de no ser efectivo en ofensiva, y esa constante se sigue repitiendo, entonces nada te garantiza que de la noche a la mañana vas a mejorar. Definitivamente, mira, a mí me gustó el partido de Schella, a mí me gustó, me parece que el sistema, yo lo vi más como un 3-4-3 a cierto punto, claro, cuando se defendía, pues se podría convertir en un 5-4-1, pero un 3-4-3. Entonces, me gustó la propuesta de los goles que dijiste, de Longo, que está pasando un buen momento futbolístico, de Cardoza, y de Javier González, que siento que recuperó su nivel, y que fue bastante, sobre todo en el segundo tiempo. Kevin Ruiz jugó bien, el zurdo jugó bien, creo que Rentería jugó bien, Matos tuvo destechos, o sea, en general, hubo buenas imágenes. Volvió a mostrar solidez defensiva, tres partidos que no le hacen gol, pero definitivamente está teniendo un grave problema, que es la falta de anotación. Así es. Hoy tuvo Morán un par de jugadas, que pudo haber definido, sin embargo, le cuesta a Schella los últimos 15 metros. Así es. Ya cuando llega al último tercio, el terreno de juego, le cuesta. Le cuesta, no está claro en el tema de la definición, y las estadísticas no mienten. Fíjate que, en la temporada, Schella lleva 16 goles en toda la temporada. O sea, en apertura y clausura. 16 goles, es el peor equipo. Imagínate. 16 goles en toda la temporada. Menos, menos de un gol por partido. Es casi 60%, o sea, 0.60 goles por partido. Sí, es mal. Sin embargo, en goles en contra es el mejor equipo, porque apenas le han anotado 20 goles en contra. O sea, es un equipo que se maneja bien defensivamente. Y esa es la base de Schella, su solidez defensiva. en este torneo, tiene negativo, porque tiene 6 goles a favor, y 7 en contra. 7 goles en contra. No fue lo del torneo pasado. El torneo pasado, fue menos goles, en contra, y tenía, y tenía, ¿cómo se dice? Menos goles a favor. Acá, en este caso, ya tiene más goles en contra. Correcto, porque, ya en el torneo, ya lleva 16 hasta ahorita, entonces, lleva 6 goles, a favor Schella. Y 7 en contra. Y 7 en contra. Entonces, si hablamos claro, y le decimos a la gente, porque mucha gente está preguntando en las redes sociales, queremos saludar, queremos mandarle un saludo a Marco Luarca, un gran amigo. Saludos Marco. Marco, que le dé la oportunidad a Jarin Quesada, pienso que sí. Es una probabilidad. Es una probabilidad. Se lo merece ya. Definitivamente, Schella, los últimos, el último tercio del terreno de goles, está costando muchísimo. Está generando, está yendo, está haciendo, volvió a ser un sólido defensivo, eso es bueno, pero, tiene el problema del gol. Morán no se encuentra, y ojo, que es un muchacho que lucha, no es por deseo, no es por actitud. Para mí, es de los jugadores que mejor actitud tiene, lucha, va, viene, ese muchacho se esfuerza por todo. Definitivamente, no anda fino la presión. Los centros delanteros así son. Esperamos que se encuentre con el gol y que pueda empezar a definir. Y si no, pues, como dice Marco, hay que empezar a buscar variantes. Jarin Quesada es una variante, siempre que ha entrado, se lo ha hecho bien, hay que darle oportunidad de titular, para ver cómo, cómo le va, porque hay muchas veces que estos jugadores se convierten en un buen cambio. Claro, son revulsivos. Sí, pero, definitivamente, Xela tiene que buscar más por las bandas, me parece que faltó siempre tener a un Jorge Aníbal, Jorge Vargas, Jorge Vargas, Jorge Aníbal del Copa, Jorge Vargas, que es un jugador que va bien por las bandas, me parece que tiene que tener claro, Xela, que los equipos van a ser como lo hizo Cobán, se van a venir a meter atrás, a pesar que era el superlíder, yo pensé, yo esperaba más. Pero las circunstancias del partido, yo esperaba más de Cobán, a mí no me dijeron que se tirara atrás. No me dio casas, pero en troporras, que no andan bien futbolísticamente. Cuando te das cuenta que no te ganó una pelota arriba, pues si para un poquito, me tiro un poco atrás. Pero no se quedó con ningún hombre menos, y muchas veces, una jugaba en el segundo tiempo que Pereira, yéndez o Pereira, se lleva a varios por la derecha, y estaba más solo que el uno. Claro. Cuando volteé a ver, no había nadie en el área, entonces, me parece que Cobán, sí, dejó mucho que desear, pero fue que Xela lo hizo ver mal, porque para mí, fue un buen partido. Ahí lo tengo que decir, fue un buen partido. El sistema, fue una lectura muy apropiada. Pero por eso te digo, es lo mejor que le hemos visto a Xela. Porque cuando juega... ¿Y no hace el gol? Sí, ese es el problema. Ese es el tema. Porque aquí en Quetzaltenango, normalmente juega con línea de cuatro. Cuatro, tres, tres, aproximadamente. Ahora jugó un tres, cuatro, tres en ofensiva, y un cinco, cuatro, uno en defensiva. Sin embargo, tuvo esa buena lectura de juego, el técnico. ¿Por qué? Porque supo contrarrestar a Cobán. Cobán, obviamente había que respetarlo, pero el líder venía bien, había goleado comunicaciones. O sea, hay muchas situaciones que se dan. Ahora, el problema de Xela es clave, la falta de contundencia. Es que ahorita lo tenemos que decir claro, es la falta de contundencia, porque está generando, volvió a ser sólido ofensivamente, como ya lo dije, está generando fútbol, ahora sí tuvo, le falta todavía más por las bandas. Me parece que tiene que soltar más a Longo por la izquierda, y tratar de soltar a Javier por la derecha, y tener en Vargas, en tener en Matos, en tener ahí... No, y en Cardosa, que ha sido fundamental. Esa es otra cosa. A ver, no entiendo, porque el cambio de Cardosa... Parece que los cambios los hizo porque tenía obligación de hacer cambios. A mí me da la impresión, y lo he visto en el fútbol ahora, es el fútbol moderno, dice por ahí el técnico, y muchos técnicos, es el fútbol moderno, dice, me parece que ahora es parecer una obligación hacer los cambios. No es una obligación, me parece que un equipo que estaba jugando bien, no tenía por qué cambiar a Cardosa. Por eso te digo, había cambios que se entendían. No tenía por qué cambiar a Javier González. Yo entiendo que Morán, Morán, está bien, entiendo que Matos dio lo que tenía que dar. Matos, Hasta Rentería, te digo, está bien, pero para mí, el cambio, y que le cambió la propuesta que tenía, definitivamente fue cambiar a Cardosa. Fíjate que él mantuvo la línea de tres. Cardosa estaba disparando de larga distancia. No, es el mejor jugador de Shell. Generaba fútbol, marcaba los tiempos. Y ojo, Shell, que tiene que estar bien, porque si no, de la capital se lo van a llevar, porque hace que hay un equipo que lo quiere. Generaba en ofensiva. Entonces vos decís, ¿cómo vas a sacar al mejor jugador que tenés en cancha? ¿Por qué? Porque tenés una acorazonada que Rossetti tal vez entre y juega mejor. No, para. Si está viendo que el jugador te está generando fútbol. Rossetti tenía que haber entrado en lugar de Rentería. No lo saques, claro, pero a lo que voy, sacaste un jugador que te cambió el partido. Y Rossetti se tardaron. Para mí, Richard, a mí me da la impresión que se tardaron en meter a Rossetti. Ya Rentería había dado, está jugando bien, pero ya había dado lo que él tenía. Para mí el cambio de Rossetti irá antes, el cambio de Cardoza no lo veo, el cambio de Javier González no lo veo, porque ya faltaba poco y Javier está yendo. Lo de Javier que te dije fue de que faltaban pocos minutos. Yo no hubiera cambiado. Y creo que tuvo miedo, tuvo miedo a Marini decir, si nos clavan en los últimos minutos, y Javier se va al ataque. Pero no estaba llegando. Navarro se queda y... Estaba llegando más, ahora estaba atacando más Cobán por el lado derecho de Cobán, izquierdo de Shell. No era por donde Javier. Ahora era un partido que me da la impresión, no sé que el cambio con Navarro, no. Siempre manejaba línea de tres. ¿Qué te parece? Que si se la hubiera jugado y saca un central... Claro, línea de cuatro. Porque Cobán solo tenía... Ya no tenía ni gente. Los centrales salían jugando solos. Pero es el miedo natural... Yo pienso que le faltó... De querer cerrar los partidos faltando cinco minutos. Si no te das cuenta, Marini, faltando cinco minutos quiere cerrar el partido. Si va cero a cero... Pero si va cero a cero, lo cierra. Si va perdiendo, se tira con cinco al ataque de una manera desordenada, y no le sale. Y si va empatando, lo cierra también. Yo no hubiera sacado a Morán. Porque, claro, las cosas no le salieron. Pero la actitud y el deseo que tiene Morán es aplaudible. No le estaba... Yo hubiera tratado de meter a un centro delantero, a Jarin Quesada, después metió a Tinoco, pero sacando un central. Claro. Y volver a línea de cuatro. ¿Por qué? Porque Cobán no tenía a nadie, solo Porras estaba arriba. Y a veces llegaba Jenderson Pereira, entonces eran tres, sobraban dos, sobraba uno. Ese es el tema. Lo tenías que sacar a un central, y tenés que... A tu centro delantero no lo puedes sacar. Tenés que arriesgar. Morán en cualquier momento va a recuperar. Aparte, ¿para qué vino? Para hacer goles. Para hacer goles. No lo puedes sacar. Tenés que sacar a un central, meter a Tinoco, a Jarin Quesada, pero no saqué Zamorán. Claro. No saqué Zamorán. Tenés que... Tenía que haber sacado un central. Ahí es donde me parece que falta lectura de juego, y no solo de Amarini, de sus asistentes. Claro, Amarini no estaba en canto, porque estaba suspendido, pero estaba todavía hasta mejor vista, porque estaba hasta arriba. Cobán solo tenía a... a Porras arriba. Claro. O sea, Cobán había renunciado totalmente al ataque. A ver qué pasaba. Tenía que arriesgar más sacando un central. ¿Quién sabe?